Para sumar fracciones tenemos que multiplicar así en diagonal y luego los de abajo. Y siempre primero esta diagonal, 2 por 1, 2, baja el más, ahora 7 por 1, 7. Y ahora los de abajo, 7 por 2, 14. Arriba 2 más 7 sería 9 y debajo queda 14. Ahora, ¿se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? Por ejemplo, 9 solo se puede dividir entre 3. Pero el de abajo, no. Por eso, ahí termina, 9 catorceavos. Ya.